Utensilios y objetos utilitarios son parte de la exposición pictórica colectiva. Lo cotidiano se vuelve mágico de Omar Rodríguez Hernández, Tlauililuz Ortiz Ramírez y Víctor Manuel Terán Moyao. Son más de 30 piezas que conforman esta parte de la exposición que se exhibe en el Museo de Arte Virreinal en Taxco, en el que se puede conocer la tradición ancestral de nuestro país. Agradecemos que existan estos espacios donde nosotros podamos manifestarnos y podamos presentar lo que sea que hagamos. En este caso, lo cotidiano que se vuelve mágico, nuestros comables, nuestras tejas, nuestros cantos, y bueno, pues todos ustedes, muchas gracias. Siempre que me levanto y abro los ojos y respiro, dije ya, ya, eso es lo que necesito. Y entonces, compartir este momento con ustedes, pues, pues, algo más, una semillita más que guardar en mi moralidad, o sea, en mi corazón. Cada objeto forma parte de un imaginario de cada uno de los artistas que participan en la colectiva y que al mismo tiempo transmiten su obra al público asistente. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.